Y pasamos al top de decepciones que, a ver, no es que haya jugado muchos juegos este año que me hayan decepcionado, así que bueno, pues voy a comentar un poco por encima, empezando por el que sí que me hayan decepcionado ligeramente, y luego otros dos que sin comentarios. Vale, lo siento, me duele mucho decir esto, soy muy fan de assassins, pero uff, muy bueno gráficamente, ya lo comenté en el análisis, es una barbaridad gráficamente, tiene puntos de guía muy buenos, pero a nivel de jugabilidad bastante, es como volver, pues yo que sé, 8 años atrás, de hecho ni siquiera 8 años atrás, porque el árbol de habilidades que tenemos es una santa mierda, enano, pequeñajo, no sirve para nada, casi. Me gusta la parte de, vamos a volver al pasado, creo, volvemos al pasado, pues en plan de volver a las raíces, pero sin dejar los puntos buenos por el camino. Un excepcionante, por desgracia, en bastantes aspectos. Y luego ya paso a dos juegos que, bueno, primero al lado Force Pokken, que realmente no fue una decepción en el sentido de que ya sabíamos que iba a ser una decepción, porque ya vimos el, la demo, y fue una soberana basura. Y en nuestro juego, y es un juego que me da vacío, con 5.000 errores. Y por último, un juego que me llegó así de, de milagro, el exoprimal, y... Mucho bombo, mucho platillo sobre el exoprimal, para que dos, tres mapas, más o menos, era lo que había. Un, una historia que, básicamente, era hacer combates, si ganabas puntos, a la base de la historia. Y vamos. Y vamos. No sé más. Ahora yo. ¡Mot Continúo. Un, una historia, la historia. M人, una historia, la historia Trabajo, la historia, la historia, la historia, la historia, la historia y la tele. Más Amelia. Eresigno. Gracias por ver el video.